¡Suscríbete al canal! La mejor cosa que pude canjear fue una botella de arena y un lápiz con ojos saltones. Podría haber sido peor, Jono. Todo lo que pude obtener con dos mil tickets fue un corcho y una libreta de notas. Con todos los cupones que había ganado durante el año, pensaba que podría canjear toda la tienda de premios. ¡Ah! ¡Esto es lo que pienso de ti! ¡Botella de arena! No obtuviste lo que querías, ¿cierto? No pudimos canjear los premios que queríamos. Veamos. No está mal. ¿Saben qué? Con esta botella y este corcho pueden construir un cohete. ¿Qué? ¿Cómo? ¡Fácil! Siempre hacía eso con mis hermanos todo el tiempo cuando teníamos tu edad. ¡Cefa! ¿Me puedes ayudar, por favor? ¡Oh! Me necesitan en el patio. Aquí. Les voy a resumir las instrucciones. ¡Listo! ¡Hagan esto! Su mamá tiene cajas llenas de piezas útiles en el garaje. Vean si pueden lanzar esta cosa hasta la luna. Voy a fabricar uno tan increíble que podrá hacer un agujero en la capa de ozono. Sí, bueno, asegúrate de no hacer un agujero en los vidrios del auto, ¿ok? Y por favor, no se apunten entre ustedes. ¡Cefa! Llámenme si necesitan algo, hijos. Estaré en el patio. Yo no. Son materiales específicos. ¡Ya los tengo! ¡Oye! Creo que podremos continuar sin esto. No estoy segura que a papá le agrade tu idea. El diseño del cohete de papá está bien, pero... Quiero que esta cosa sea mucho más poderosa. ¡Que llegue a la luna y le dé a Neil Armstrong en medio de los ojos! No creo que Neil Armstrong viva en la luna. Pero claro que sí. No tienes que ser tan negativa. ¡Vamos! ¡Que sea a mi manera! Mmm... Está bien. Aquí, Tux. Toma una semilla y haz un pequeño hoyo con tu dedo. Entonces pon la semilla y cúbrela. ¡Jejeje! ¡Perfecto, Tux! ¿Qué tal si plantas todas las semillas en el cantero? ¡Listo! Creo que lo hicimos. Se ve un poco... raro. ¿No crees? No. Para mí está genial. Vamos a hacerlo volar. ¿No irás a hacerlo volar dentro del garaje, o sí? Oye, claro que sí, Salomé. Necesitamos una prueba adecuada antes de enviarlo al espacio exterior. ¡Lo último que queremos es que aboye el auto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uf! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso fue épico! Deberías haber visto tu cara cuando le pegó al auto. Tuviste suerte de no haber roto el parabrisas. Papá habría botado tu cohete. Veo lo que quieres decir. Hacemos un buen equipo. Maestros en travesuras y también en hacer cohetes de botella, ¿verdad? ¡Yo no! ¡La pared! Parece que... le dimos a una pared de ladrillos. Tú le diste a una pared con tus travesuras. Esto ya no es gracioso. ¿Deberíamos sacarlo? Debemos hacerlo. No pasa nada. ¿Crees que podemos arreglarlo? Pintemos arriba. Mamá y papá nunca se darán cuenta. Podemos usar esto. Parece que es del mismo color. Buena idea. Perfecto. ¡No! ¡Yo no! ¿Qué es esa pintura? ¡Ácido! Tenemos que cubrir esto. ¡Y rápido! Necesitamos un... ¡Un... ¡Un póster! ¡Ya vuelvo! ¡Listo! Es una buena fachada. Solo nos falta cubrirlo por el otro lado ahora. Amor, voy al garaje a buscar una pala. ¿Necesitas algo? Tal vez la regadera. Vas muy bien, Tux. Continúa con tu trabajo. ¡Pita! Hola, papá. ¿Cómo vas con el jardín? ¡Va genial! Hoy es un lindo día para estar afuera. Pero cuéntenme, ¿cómo va ese cohete? ¿Han tenido algún problema con las instrucciones? Ah, no, 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 no. Son muy fáciles de seguir. Oye, cuidado, Neil Armstrong. ¡Ah! ¡Yono! ¡Mira! ¿Qué? ¡Ese agujero! ¡Está vivo! ¿Todo está bien? ¿Estás buscando esto? Sí. Gracias, Salomé. ¿Un póster de un Ombatman? ¿No sabía que su mamá tenía uno de estos aquí? ¿Mamá? Sí. Oh, sí. Ella es súper fan. Lo que me faltaba. Todos los días se aprende algo nuevo. Ok, es mejor que vuelva donde su madre. Sigan con lo suyo. ¡Ah! ¡Tux! ¡Tux! Este agujero es secreto. ¿Sabes lo que significa? Significa no le cuentes ni a mamá ni a papá. Ayúdanos, Tux. Mantén lejos a mamá y papá hasta que lo arreglemos. ¿De acuerdo? Buen chico. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? No lo sé, pero debemos hacer algo. Y rápido. Podríamos decirles a papá y a mamá. Creo que papá arreglaría este agujero al instante. ¿Lo dices en serio? Tenemos que hacerlo nosotros. ¿Recuerdas? Lo estamos haciendo a nuestra manera. Necesitamos encontrar algo para tapar ese agujero. ¿Trajiste la regadera? Oh, disculpa. Lo olvidé. ¿Dónde estaba? En el balcón de adelante, creo. O tal vez en el garaje. Ok, ya vuelvo. Mira a mi pequeño Tux. Uf, tus plantas ya crecieron. Bueno, no tiene nada de raro. ¡Listo! Estoy seguro de haber oído golpes. ¿Los escuchaste, Tux? ¿Todo está bien? Se ven un poco... tensos. Sí, bien. Solo estamos haciendo... elongaciones. Construir cohetes es una tarea dura. Ok. ¿Han visto la regadera de mamá? Está por allá. ¿Allá dónde? Por allá. Ah, sí. La veo. ¡Salomé! ¡Podemos tapar el agujero con eso! Se supone que hay que agregarle agua. No hay tiempo para eso, jefa. No hay tiempo para eso, jefa. ¿Lanzaron el cohete ahí adentro? No puedo creerlo. No te preocupes, Mari. Te compraré un nuevo póster de Wombatman. ¿Y a ustedes, niños? Lo siento, papá. Las cosas se salieron un poco de control. Tú... tú lo puedes arreglar. ¿Verdad, papá? Por supuesto que sí. Es lo que hacen los padres. Tres, dos, uno... ¡Allá va! ¡Sí! Toma eso, espacio exterior. ¡Suscríbete!